Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo y su equipo evangelizador pisan suelo europeo. Allí fundan la primera comunidad cristiana. La primera cristiana de esa tierra fue Lidia, una mujer comerciante que abrió su corazón y su hogar y dispuso para la fe a toda su familia. Su casa, desde entonces, será lugar de referencia para los apóstoles y para toda la comunidad. Desde esa casa, la buena noticia se expandirá por el continente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Amén. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en esta sexta semana ya del tiempo pascual, nuestro camino de resucitados. Vamos a pedir perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas, por todas nuestras desidias. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concédenos a experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas, esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. ¡Aleluya, gloria, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta semana en que la palabra del Señor, como siempre la tomamos de San Juan, se dan cuenta que siempre el inicio nos está diciendo a la hora de pasar de este mundo al Padre. siempre nos está ubicando con esta fuerza del Espíritu del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Nos está preparando ya para la ascensión. Nos estamos preparando para entender lo que significa que Jesús se va y que somos nosotros ahora los responsables en continuar con la misión del cristiano. Y esto es, queridos hermanos, lo que encontramos en esta lectura tan hermosa porque Jesús nos va preparando y nos dice cuando yo me vaya, entonces vendrá el paráclito. Y el paráclito es la fuerza del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Es decir, es como hablar de un Dios que se encarna en la comunidad. Es como hablar y es como decir que Dios se encarna en nosotros mismos para hacerlo presente ahora a nosotros. La responsabilidad es la responsabilidad de la Iglesia. Y cada uno de nosotros es Iglesia. Cada uno de nosotros es parte de esta comunidad. Porque Iglesia quiere decir justamente eso. Pero nos dice al mismo tiempo, atención, cuando venga el paráclito que yo enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Upeaco dice, Gina, que en el fondo, en el fondo, esa presencia del paráclito en la comunidad, la presencia del paráclito del Espíritu en nuestra vida es la que dará testimonio de Jesús. Por eso quiere decir que ese Espíritu entra en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo. Cuando se encuentra con sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Reciban este don de Dios. Cuando venga este Espíritu, Él dará testimonio de mí. Y el testimonio de Cristo, el testimonio de la presencia de un Dios que nos ha redimido porque ha sido enviado por el Padre con esta misión, se dará a través del testimonio de cada uno de nosotros. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de Dios mismo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Aquí viene entonces la dificultad de todo cristiano, como siempre. Y porque justamente cuando nosotros predicamos, cuando nosotros somos testimonios de Cristo, muchos te van a condenar y no van a querer que verdaderamente les instruyas, les muestres, que les abras los ojos, que les enseñes, que se den cuenta si nosotros estamos caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Enseguida nos damos cuenta. El que hace el bien, ciertamente, que enseguida será rechazado, apaleado, operar con las eínas, serán echados de las sinagogas. Porque ustedes están trayendo la buena noticia, pero esa buena noticia que significa testimonio. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, especialmente hoy, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los padres de familias, para que por gracia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración, lleven adelante la misión de construir una familia cristiana, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por cada uno de los agentes pastorales, para que estemos abiertos a la gracia y sepamos escuchar la voz de Dios, desde los gritos sociales, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concederé participar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. santo, santo, santo es el Señor Dios del universo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu presencia ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la danos 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 la paz queridos hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén eucaristía misterio de amor eucaristía comida del pan hoy le comemos en esta mesa hoy nos unimos acumular ven saciaste ven al altar Dios es comida que se nos da ven saciaste ven al altar Dios es comida que se nos da oración oración final padre mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro señor amén que el señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos vamos a invocar a nuestra madre auxiliadora de los cristianos que nos bendiga y acompañe siempre Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día bendiciones señora virgen del rosario que intercedes por nosotros sin cesar señora reina de los cielos y enséñanos y enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar junto contigo quiero orar viviendo para este mundo alegría 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 y paz señora virgen del rosario que intercedes por nosotros sin cesar señora reina reina de los cielos enséñanos a evangelizar a evangelizar noséñanos Gracias por ver el video. 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 Abren los cielos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo le adoro Reverente Por tu sí María La historia de la humanidad Fue dividida en un antes En un después de tu hijo Jesús Él está vivo Vivo Vana sería nuestra fe Vivo Pero está vivo Que regalo María Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Pajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Pajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Y yo le adoro Reverente El milagro El milagro es un hecho Producido por una intervención Muy muy especial de Dios Que escapa ciertamente Al orden también De las causas naturales Establecidas por Dios mismo ¿Verdad? Y destinado Sobre todo el milagro Para un bien espiritual Tenemos que entender En este sentido Que el milagro Es un signo de Dios Pero que quiere manifestar A los hombres Su acción salvadora Y su acción poderosa Ahora Los motivos Por los que Dios Otorga el poder De hacer milagros Al hombre Son dos principalmente Esto tenemos que saberlo ¿Verdad? El primero es para confirmar La verdad De lo que se está enseñando En el Evangelio Pues las cosas Que exceden Verdaderamente A la capacidad humana No pueden ser probadas Simplemente Por la razón humana Y necesitan Serios argumentos Para demostrar Ese poder divino Ese es el primer Argumento Enseñar Entonces Que la presencia De Dios Está en medio De nosotros Un segundo motivo Para entender Lo que son los milagros El por qué Existen los milagros De parte de Dios Para con el hombre Es para mostrar La especial elección También Que Dios hace Del hombre Así viendo Que el hombre Es el que necesita Su acción Dios actúa En él Y entonces El hombre Cree De que Dios Verdaderamente Está presente Y que Dios Le está regalando Lo que él Está necesitando Nos preguntamos Si los milagros Son signos O son señales De por sí No son hechos Solamente Portentosos De un ser superior En el sentido En el sentido De que podemos Pensar Que es una cuestión Mágica Un ser superior Que hace una magia Los milagros Verdaderamente Son manifestaciones De una realidad Salvadora Sobrenatural Sobrenatural De parte De Dios Entonces Son señales De que ha llegado El reino De Dios Y de que Dios Está Con aquella persona Que lo hace O Dios mismo Que está actuando En la persona Que necesita De ese milagro Entonces Es una señal De que Dios Está en medio De nosotros Son también Señales De la transformación Interior Del hombre Que obra A través De su espíritu Es de esa conversión Y de ese cambio También De mente Eso significa El milagro Verdaderamente Entonces Está llamando A un verdadero Cambio En la persona Y en el hombre A la vez Recordemos Que son señales También Del amor Misericordioso De Dios Por cada uno De nosotros Si Dios Realiza milagros En la vida Del hombre No como una cuestión Mágica Y dándonos A entender Como una señal De su presencia Quiere decir De que Dios Nos ama Inmensamente Es la misericordia De Dios Por otra parte Podemos pensar También los milagros Por ejemplo Del Antiguo Testamento Todos estos milagros Que vemos En los libros Del Antiguo Testamento Revelan La providencia De un Dios Sobre El pueblo Elegido Cuantas veces Hemos hablado Del pueblo Elegido Justamente Dios Que llama A su pueblo Porque lo ama Y le muestra Misericordia Por lo tanto Los milagros En este sentido En el Antiguo Testamento Son una prueba Convincente De la comisión Verdad De Moisés Que actúa Justamente Dentro del pueblo Pero Con el poder De Dios De Dios Manifestar De esta manera La presencia De Yahvé Que es el soberano Y así entonces Se representa Verdad Y se habla Del dedo De Dios O se habla También De la mano De Dios Nosotros Eso lo encontramos Principalmente En los libros Del Deuteronomio En los libros De los números En los libros Del éxodo Es muy interesante El dedo De Dios La mano De Dios Que actúa Hechos portentosos Pero a través También de su enviado Moisés En este sentido Ya nos hace pensar Entonces Que los milagros De Dios Actúan Por intermediación Como Dios Que se hace presente Por medio De la misma naturaleza Y si nosotros Miramos Desde el punto De vista De los hechos De los apóstoles Los mismos Seguidores de Cristo Es decir Ya nosotros Los cristianos Los apóstoles Dieron su vida Y abandonaron Todo Por ser fieles A la predicación Del evangelio Sería Incomprensible Que ellos Mintiesen O que se dejaran Llevar simplemente Por imaginaciones Subjetivas O que hubieran Sido rechazadas Por los demás Por los testigos Oculares De estos hechos Otro dato También de gran valor Que nos tiene que ayudar A nosotros A interpretar Y a saber Que ninguno De los enemigos De Jesús Hablaba En contra De los milagros Es decir No podían Negarlo Sino que Jesús En cuanto Que hacía milagros Ellos Ellos veían No podían Negarlo En todo caso Ellos mismos Se enojaban Verdad Que decían Por ejemplo Los sacerdotes Y los fariseos Que hacemos Verdad Después De la acción De Jesús Por ejemplo Que curaba En un sábado En un sábado ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre Realiza tantas señales? Si le dejamos Que siga Con estas señales Todos creerán en él Eso por ejemplo Nos dice San Juan ¿Verdad? Y será la causa También para matar Después a Jesús También los evangelios Y el libro De los hechos De los apóstoles Nos muestran De que Jesús Verdaderamente Comunicó A sus discípulos El poder De realizar Milagros Es decir Nosotros cristianos Estamos llamados Entonces A realizar Milagros Pero tenemos Que entender Así como estamos Diciendo Lo que significan Verdaderamente Los milagros Los apóstoles Fueron elegidos Así como nos dicen Los evangelios Principalmente San Marcos Fueron elegidos Para ser enviados A predicar Con el poder Dice el evangelio De San Marcos De expulsar Demonios O San Mateo Por ejemplo Dice que los doce Recorrieron Los pueblos Anunciando La buena noticia Y curando Por todas partes Esto entonces Pone de manifiesto En diversas ocasiones Pero quizás También tiene Un especial Relieve Aquella En la que uno Trae A su hijo Endemoniado Recuerdan Y le dice A los discípulos Ellos no pueden Curarlo A mi hijo Los traje Y no lo pueden curar Y ahí Al mismo instante Jesús Le cura a ese niño Y le hace salir Al demonio Y entonces Después los discípulos Enseguida Se acercan A Jesús aparte Y le dice ¿Cómo es que nosotros No pudimos Arrojarle A ese demonio? La respuesta De Jesús Es muy sencilla Muy directa Y tajante Les dijo Él Por su poca fe Qué lindo Que es entonces Queridos Amigos Que entendamos Lo que significan Los milagros Todos podemos Hacer milagros Pero Bien entendido El milagro Significa Que la acción De Dios Viene a nuestra vida A nuestra persona A nuestra mente Y que nosotros Podemos actuar En consecuencia A esa buena noticia Que Él nos trajo Y esa es la forma De construir El reino de Dios Los milagros Indican La presencia De Dios En medio De nosotros Y que nosotros Al traer A Jesús A nuestra vida Y traer A Jesús Al mundo Estamos ya Realizando El milagro El milagro De la transformación El milagro Del cambio Para una sociedad El milagro Del cambio Para cada uno De nosotros Soy el padre Víctor Luis Cabañas Síganos en Facebook Instagram Y en YouTube Nos vemos ahí Y en AWS